¿Quieres saber cuál es la mejor pizza artesanal de Bogotá? Hoy en El Lab, que las vamos a probar todas. No, todas no. Cuatro. Cuatro. Primera pizza. Tenemos acá el metro que Laura usa en las entrevistas. Date y echa el metro en la cartera. ¡Alejandro! 37 centímetros. ¿Qué sabor de pizza es? Todas son margaritas. Esta es la primera prueba que le hacemos a la pizza. Es la plancha. La pizza aguanta en plancha. Eso no es bueno ni malo. Solamente nos habla de la arquitectura con la que fue construida. No sé si te dirá que no era. A mí me habría gustado que tuviera albahaca. Bueno, ¿y la masa qué tal? La masa que más aplaudan. Le mando. Le mando a ti. Es muy contraria. Está entre consistente, pero que se puede trabajar con ella. Es rica, es bastante rica. Ella no sabe si quiere ser como más cauchuda o como más crocante. Creo que ellos tienen combinaciones mucho más poderosas. La del huerto es muy caprona. Sí, sí, sí. Diluca nos encanta. La pizza margarita diluca. Podría mejorar. No está mala, pero podría mejorar. Sí, se deja comer. Esta se ve rica. Esta es un poco más chiquita. Sí. Venga, medimos. O sea, no todo está mal. 29. Cuando a mí me dicen una pizza margarita, me imagino esto. Se ve mucho más tradicional. Y mira, la masa es un poco menos consistente. Me gustó la textura de la masa. Esta sí es como más chiclosa, pero chiclosa es bueno en pizza. Y esta tiene lo que le faltaba a la otra. Era como la parte aromática. Bueno, esto es por otro lado que no se le ha dibujado. De sabor es muy rico, pero hay como mordisco sin queso. Me gustó mucho la combinación de los sabores entre la albahaca y la salsa. Y aunque hay mordiscos que no tienen queso, los que tienen es todo un viaje. Tercera pizza es un sitio que se llama Máxima, 30 centímetros. Wow. Esta hace plancha vertical. No es una pizza crocante. Esto está haciendo pilate. A mí esta me encantó. Me parece que llega un poco muy blanda y muy más acotuda, pero de sabor me encantó. La albahaca está en la mitad de la pizza. Como que el primer mordisco tiene toda una experiencia de sabor, pero ya nosotros no tanto. Este quemado se ve un poco en el borde. Nos puede decir que fue hecha como en horno de leña. ¿Usted te recuerda a alguien? Sí, la verdad, sí. Como los bebés debería llamarlo. 34. Esta no hace plancha tampoco. Miren que tiene como si hubiera dos tipos de queso. Está nice. Maza blandita, digamos. Creo que yo me voy más como por esta masa. Me gusta que sea como más suave. Me parece rico como el toquecito del tomate. El sabor del queso está buenísimo. Está bastante rica. Tiene un buen borde. Pero de hecho que fue el borde que más disfruté. Digo que me parece que le falta un poquito como de sal. Una gotica plana. No sé si soy yo. Para mí está bien y creo que es por el otro queso, que tal vez es un poquito más salado. Despedido. Pues yo iba a decir algo, pero creo que ya lo. Bueno, empiezo yo. Mi favorita fue la diva. Me gustó el otro queso que tenía. Me parece que la masa fue ganadora. Me parece que estaba súper bien de sal, de sabor, todo. Me gustó mucho, mucho. 10 de 10. Yo creería que mi favorita del lab de hoy es la de Máxima. Aunque distribuiría mejor la albahaca. Y el borde me gustó mucho. Y la salsa con el queso en búfala me pareció buenísimo. Yo también se lo voy a dar a Máxima porque a pesar de que llega, uno no sabe qué es pizza o sopa, sabe muy bien. Es muy rica. Seguramente en el restaurante está perfecta esa textura y eso, pero a domicilio a veces puede sufrir. Es como el feedback, pero de sabor me encantó. Igual mi segundo puesto iba para Máxima, entonces todo bien, pero sigo siendo un adiós. Fui. S.